Tan bonito que no se puede olvidar Aquel maracaibo, aquel de piraguas y tranvías Carros de mula en la vía y estrenos en el Vallejo Aquel saladillo viejo, la ciega y Santa Lucía Aquel maracaibo, aquel de piraguas y tranvías Carros de mula en la vía y estrenos en el Vallejo Aquel saladillo viejo, la ciega y Santa Lucía El sábado la atracción era ver acuatizar Bien bella vista, marrón, novedoso y trovió El sábado la atracción era ver acuatizar Bien bella vista, marrón, novedoso y trovió Aquel maracaibo, aquel de piraguas y tranvías Carros de mula en la vía y estrenos en el Vallejo Aquel saladillo viejo, la ciega y Santa Lucía Aquel maracaibo, aquel de piraguas y tranvías Carros de mula en la vía y estrenos en el Vallejo Aquel saladillo viejo, la ciega y Santa Lucía Esto se canta En burro se repartía agua, pan, leña y carbón Y en las playas por montón, canoas de pesquería En burro se repartía agua, pan, leña y carbón Y en las playas por montón, canoas de pesquería Aquel maracaibo, aquel de piraguas y tranvías Carros de mula en la vía y estrenos en el Vallejo Aquel saladillo viejo, la ciega y Santa Lucía Aquel maracaibo, aquel de piraguas y tranvías Carros de mula en la vía y estrenos en el Vallejo Aquel saladillo viejo, la ciega y Santa Lucía En los ferris disfrutaba del paisaje y travesía En los ferris disfrutaba del paisaje y travesía Aquel maracaibo, aquel de piraguas y tranvías Carros de mula en la vía y estrenos en el Vallejo Aquel Saladillo Viejo, la Ciega y Santa Lucía Aquel Maracaibo, aquel de Miraguas y Trambías Carro de Mora en la vía y el Trenos en el Vallejo Aquel Saladillo Viejo, la Ciega y Santa Lucía Con la vaca en el portón la leche te desvallaba Y por medio real te daban un doble de pecado Con la vaca en el portón la leche te desvallaba Y por medio real te daban un doble de pecado Aquel Maracaibo, aquel de Miraguas y Trambías Carro de Mora en la vía y el Trenos en el Vallejo Aquel Saladillo Viejo, la Ciega y Santa Lucía Aquel Maracaibo, aquel de Miraguas y Trambías Carro de Mora en la vía y el Trenos en el Vallejo Aquel Saladillo Viejo, la Ciega y Santa Lucía Adiós Viejo Malecón, Mercado de los Puchones Aquel Maracaibo, aquel de Miraguas y Trambías Carro de Mora en la vía y el Trenos en el Vallejo Aquel Saladillo Viejo, la Ciega y Santa Lucía Aquel Maracaibo, aquel de Miraguas y Trambías Carro de Mora en la vía y el Trenos en el Vallejo Aquel Saladillo Viejo, la Ciega y Santa Lucía 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 Aquel Saladillo Viejo, la Ciega y Santa Lucía